La banda colombiana La Provincia, liderada por Carlos Vives, dio el último homenaje al fallecido acordeonista Egidio Cuadrado con un concierto para su familia y amigos. Al norte de la capital colombiana, el cementerio Jardines del Recuerdo recibió decenas de allegados del artista Guajiro, que tras estar ingresado durante varios días en una clínica, falleció a los 71 años de edad. Bajo una fuerte lluvia que acompañó el sentimiento de los asistentes y con acordes de piano y saxofón, la cantante colombiana Adriana Lucía cantó en Memoria del Cuadrado, lo que provocó la conmoción de todos los que se reunieron para conmemorarle. Con la llegada de Carlos Vives al evento, La Provincia cambió el tono, que pasó a dar un poco de alegría a quienes se reunieron por el acordeonista al ritmo del vallenato. Entre canción y canción, Vives rememoró anécdotas del artista Guajiro y la tradición que su personaje supone para el vallenato. Nunca dejó de ser él. El mensaje de Egidio nunca dejó de ser Egidio y yo no quería que fuese hecho mal. Yo quería que fuese que yo mirara a la cara izquierda y saber que tenía un campesino de la sierra que era el mejor acordeonista. Varios artistas, amigos de Egidio y compañeros del conjunto vallenato en el que tocaba antes de salir a la fama, fueron sumándose al concierto y convirtieron el triste momento en una gran fiesta.